¡Ah! Me hubiera gustado tener fráginas mejor o cubrir ¿Para qué agarrar mejor blanco? ¿Ah? ¿Mejor blanco? Para tener esa garra más en el plástico ¿Qué vas a andar sabiendo si tú me ha casado una burra chuy? Jeje Ya que si Echale ¿No quieres dudas? Come on Ahí tengo un spray can Semi-glot Blanco Echale eso O le echo pintura de carro ¿De aquel? ¿De carro? No, el que tiene ahí Es semi ¿Para eso? Sí Echale pues Le pondré un té para abajo también La piedra ¿Para qué? Está panchado ¿Ah? Está panchado Un gran Un gran Echale Cuéramo A ver Ahora las patas bien Cierra la boca Ahí está Mato Mato Echale Echale arriba Todo el día Todo el día Todo el día Y se sientan donde van a tragar polvo Raza Es el agua Lo mata No se le miraba los ojitos Esas 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 Luchas Dile algo todo lo que ya lo puedo ver todos los camarones quedan cerrados el agua ya te lo vean es la polva lunga, es sobre la meta amen, amen